Música Hoy os voy a contar como organizo algunos de mis sellos Los que son más pequeñitos los tengo metidos en fundas de plástico, tarjeteros, dentro de un archivador Y para otros lo que utilizo son cajas de CD Que etiqueto y guardo dentro de una caja de cartón Os voy a explicar como lo hago Por ejemplo estos sellos Que están metidos en su funda con su cartón y demás Están muy bien, pero cada vez que tengo que usarlos Tengo que abrir el paquete Sacarlo Y despegar En cambio los que tengo metidos dentro de cajas Aparte de que así los puedo ver mejor Es muy rápido Solamente tengo que sacarlos Y abrir Incluso puedo utilizar la misma caja Como base para sellar Lo que hago es con una caja de CD Le quito la parte negra Que se quita simplemente tirando Y utilizo esta parte Para pegar los sellos En este caso no me van a caber en una sola caja Y voy a tener que utilizar dos Y ahora lo que hago es etiquetarlos Con algún nombre Que me resulte fácil de reconocer En este caso Pues son sellos de muchas cosas Hay una silla Una llave Un reloj Coronas Una tetera Una jaula Así que yo creo que les voy a llamar Y son todo como Como vintage Antiguos Creo que voy a poner de nombre Cosas antiguas Como en este me ha quedado Espacio libre Podría pegar algún sello más Que estuviera relacionado con Con la temática Y así aprovecharíamos el hueco Y estarían todos los sellos Organizados un poco por Por tema Espero que este pequeño consejo Os haya sido de utilidad Y lo llevéis a la práctica Gracias por vuestra visita Nos vemos Subtitulado por Jnkoil